José Manuel Pinzón Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Que sepan ya que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo más no puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le dé un beso Sin tener que escondernos por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma solo con un beso Con una mirada me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite Le digo te amo y me da un pechinche tan enamorado Me tiene en sus manos Con las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre siempre tengo antojos Es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso Con una mirada me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Dos grandes Álvaro Álvarez y Javier Hernández Maestro Carla y Karime Gómez Niñas lindas Este amor que corre por mis venas Ya por más de cinco años Sin importar El amor de aquella que me espera En casa tan dulce, noble y buena Pero no soy culpable Que ella me domina el pensamiento Que sea dueña de mis sentimientos Mas no puedo callarme Dios mío es difícil mi dilema Pero me embrujan sus caricias No sé si compro mi condena No sé que infierno espera Pero estará en mi vida Al saborear sus labios rojos Sudan mis manos y hasta tiemblo Le causan risas mis enojos Ella me tiene loco y feliz de ser su dueño Y ella me da el alma solo con un beso Con una mirada me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en sus manos Son las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojos Yo soy es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso Con una mirada me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!